Muy buenos días, soy el padre Enrique Alvarado, vicario del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Y para mí es un gran gusto poder celebrar esta Eucaristía que se está filmando Y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana Les invito a abrir nuestro corazón a este buen Dios que nos recibe con los brazos abiertos Para derramar sus bendiciones en nuestros corazones Pidámosle por todas nuestras familiares y amigos que estén pasando alguna enfermedad o tribulación Y también por aquellos que han sido llamados ya a la casa del Padre Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Queridos hermanos, para ser más dignos a este momento Los invito a que en silencio reconozcamos nuestros pecados Dígamosle juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios de quien nos viene la redención Y a quien debemos la filiación adoptiva Protege con bondad a los hijos que tanto amas Para que todos los que creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad Y la herencia eterna Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Escuchemos con atención La palabra del Señor Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Digan a los de corazón apocado El páramo se convertirá en estanque Y la tierra seca en manantial Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor El Señor siempre es fiel a su palabra Y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos Y libera al cautivo Alaba alma mía al Señor Abre el Señor los ojos de los ciegos Y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo Y toma al forastero a su cuidado Alaba alma mía al Señor A la viuda y al huérfano sustenta Y trastorna los planes del iniquo Reina el Señor eternamente Reina tu Dios, oh Sion Reina por los siglos Alaba alma mía al Señor Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos Puesto que ustedes tienen fe En nuestro Señor Jesucristo glorificado No tengan favoritismos Supongamos que entran al mismo tiempo En su reunión Un hombre con un anillo de oro Lujosamente vestido Y un pobre andrajoso Y que fijan ustedes la mirada En el que lleva el traje elegante Y le dicen Tú, siéntate aquí cómodamente En cambio le dicen al pobre Tú, párate allá O siéntate aquí en el suelo a mis pies No es esto tener favoritismos Y juzgar con criterios torcidos Queridos hermanos ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres de este mundo Para ser los ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que lo aman Palabra de Dios Vamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesús predicaba El evangelio del reino Y curaba las enfermedades Y dolencias del pueblo Aleluya El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús De la región de Tiro Y vino de nuevo por Sidón Al mar de Galilea Atravesando la región de Decapolis Le llevaron entonces a un hombre sordo Y tartamudo Y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después mirando al cielo suspiró Y le dijo Éfeta Que quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuando más se los mandaba Ellos con más insistencia lo proclamaban Y todos estaban asombrados y decían Qué bien lo hace todo Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Queridos hermanos Esta es palabra del Señor Tomamos asiento un momento por favor Queridos hermanos Estamos ya en la semana 23 de Tiempo Ordinario Y la liturgia nos ayuda a encontrarnos Con la misericordia y el gran amor de Dios Demostrado en las acciones taumaturgas de Jesús Esas obras de caridad y amor Nos llevan a la contemplación de la curación De un hombre sordo y mudo Que además Hablaba con gran dificultad Como en muchas otras ocasiones Como lo hizo con el ciego de Bethsaida El ciego de Jerusalén El leproso sanado El paralítico perdonado y sanado La hija de Jairo resucitada Y la hemorroisa sanada Y muchos otros ejemplos podríamos mencionar Sin embargo lo importante es que El Señor acompaña siempre y constantemente El milagro con una serie de gestos externos Jesús siempre buscará Que cada uno de los que es atendido por él De los que es escuchado por él Sienta su cercanía El lenguaje corporal cuenta mucho en estos casos Y Jesús lo hace para que cada uno Se sienta amado Se sienta protegido Se sienta respondido Este hecho De la participación mediadora De la humanidad de Cristo En sus milagros Es una mediación que se realiza En una doble dirección Por un lado El abajamiento Y la cercanía del verbo encarnado Como ya lo hemos dicho Hacia nosotros Hacia el que necesita El toque de sus dedos La profundidad de su mirada Su voz dulce y próxima Por otro lado El intento de despertar en el hombre La confianza La fe Para que comience una conversión plena Y con todo el corazón Queridos hermanos En efecto Las curaciones de los enfermos Que Jesús realizaba Van mucho más allá De el mero paliar el dolor O devolver la salud Se dirigen a conseguir En los que Él ama La ruptura Con la ceguera La sordera O la inmovilidad Anquilinosa Del espíritu Y en último término Una verdadera comunión De fe Y de amor Al mismo tiempo Vemos como La reacción agradecida De los receptores Del don divino Es la de proclamar La misericordia de Dios Cuanto más Se los prohibía Jesús Tanto más Ellos la publicaban Marcos Tiene de hecho En esa característica propia El silencio mesiánico Es decir Esta ordenanza de Jesús Para que no se propague Su fama Sino que La gente Puede acceder a él De una manera libre Porque él no vino A crear fama Sino a traer libertad Sanación Y amor A toda la humanidad También para todos nosotros Es de importancia Decisiva El sabernos Y sentirnos Amados por Dios La certeza De ser objeto De su misericordia Infinita Este es El gran motor De la generosidad Y el amor Que él nos pide Muchos son Los caminos Por los que Este descubrimiento Ha de realizarse En cada uno De nosotros A veces será La experiencia Intensa y repentina Del milagro Y más frecuentemente El paulatino Descubrimiento De que toda nuestra vida Es un milagro De amor En todo caso Es preciso Que se den Las condiciones De la conciencia De nuestra indigencia Una verdadera humildad Y la capacidad De escuchar Reflexivamente A este Dios Que nos habla Directo al corazón Y que su generosidad Le mueve A sanar Todas nuestras heridas Todas nuestras dolencias Ojalá que este encuentro Con Jesús En la Eucaristía Nos lleve a nosotros A tener La misma misericordia Que él tiene Por los más necesitados Que así sea Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadera De Dios verdadera Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado Y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero en la resurrección De los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Queridos hermanos En esta oración Pública y comunitaria Oremos a Cristo Nuestro Señor Pero no cada quien Por sí mismo Ni solo por sus propias Necesidades Sino por todas Las del pueblo De Dios A cada una De nuestras peticiones Vamos a responder Te rogamos Señor Por todo el pueblo Cristiano Para que obtenga La abundancia De la divina bondad Oremos Por los gobernantes De las naciones Para que sean Dignos instrumentos De Dios En el ejercicio Del poder Oremos Por todos los que No tienen la luz De la fe Para que reciban La abundancia De los dones espirituales Oremos Por nosotros Que anhelamos La bondad Del Señor Para que experimentemos Su misericordia En nuestras necesidades Oremos Señor Jesucristo Escucha benignamente Nuestras súplicas Y concedenos Lo que te pedimos Confiados En tu poder Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Presentemos Nuestros dones Y concedenos Oremos Queridos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Fuente de toda La devoción Sincera Y de la paz Concedenos Honrar Con estos dones Tu majestad De tal manera Que al participar En estos santos misterios Todos quedemos Unidos En un mismo sentir Todo esto Lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con todos Ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque reconocemos Como obra De tu poder Admirable No solo Haber socorrido Nuestra débil Naturaleza Con la fuerza Con la fuerza De tu divinidad Sino también El haber previsto El remedio En nuestra misma Naturaleza mortal Y así Con lo que fue La causa De nuestra ruina Con eso mismo Nos diste la salvación Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Cantan Con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Osana En el cielo Santo eres En verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre Estás con ellos En el camino De la vida Bendito es En verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos Congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan Y de vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio Gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Queridos hermanos Este es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerte En cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que él Venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace Presente El sacrificio Pascual de Cristo Que nos has confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Como damos Vivificanos Con tu espíritu Padre omnipotente Por la participación En estos misterios Y haz que nos Configuremos A imagen De tu hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro obispo Samuel Su auxiliar Jorge Con todos los obispos Presbíteros Y diáconos Y todo tu pueblo Haz que todos Los fieles De la iglesia Sepan discernir Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y se consagren Plenamente Al servicio Del evangelio Concédenos Estar atentos A las necesidades De todos los hombres Para que participando En sus penas Y angustias En sus alegrías Y esperanzas Les anunciemos Fielmente El mensaje De la salvación Y con ellos Avancemos En el camino De tu reino Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz De Cristo Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y darle La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos También Llegar A la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y mártires Con San Cayetano Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Nuestro Señor Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Queridos hermanos Recordemos Que el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos llenos De fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Líbranos Señor De todos los males Y concedo La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conseno la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Como hijos De un mismo Padre Compartamos un signo De paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Queridos hermanos Miren Él es Cristo Él es el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos ustedes Que han sido invitados A la cena Del Señor Dichosos ustedes Gracias. Gracias. Oremos. Antes de darles la bendición, seguirlos invitando a que sigan participando con sus donaciones para que este ministerio llegue cada vez a más hermanos que lo necesiten. También invitarlos a elevar sus oraciones por las vocaciones sacerdotales y también por las religiosas. Pidámosle al dueño de la Mies que envíe obreros a sus campos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en la alegría de haber participado de la Mesa del Señor, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Que tengan un feliz domingo. Gracias. 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 I'm Fr. Matthew McGee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune in to TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.